Comprá tus monedas en IGPOUT para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Llegó el momento de ponerme los pantalones y salir a cancha para enfrentar esta final que tengo por delante 4 a 0, 6, 4, 3, 0 con abandono antes de los 30 Y ahora llega el momento de la gran final Final que ustedes apoyaron en el anterior video ¿Para qué? Para verme gan No se lo creen ninguno de ustedes basura Todos seguramente, todos quieren que pierda Que me humillen, que me baile y verme putear porque los conozco Ratitas El equipo con el que vengo ganando, gustando y goleando es este que están viendo Con estos cambios y entrada de Alote Sánchez y Neymar Ronaldo va de 9 Suárez de enganche Silva de MC y Alote por la punta que está Pedro Jugadores que me han sorprendido por completo Es ese bestia de Canté Totti Que no para de correr y recupera pelotas automáticamente Ni hablar de Ronaldo Totti Que de donde le pegás es un enfermo por completo Y las rompe todas adentro del arco Antes de continuar les recuerdo que hay sorteos de las remeras de los chicos de Win En la descripción tienen el link a mi Instagram para poder participar del sorteo Como ven acá, estas son de los mundiales De los mejores iconos de los mundiales y demás Hay de Maradona, de Boca, de River, Independiente, de Racing De cualquier club del fútbol argentino y fútbol mundial Recomiendo que se pasen porque la rompen absolutamente Basta de vueltas Me están temblando los pulgares Vamos a salir a cancha Apa, lala, equipito lindo del rival Me gusta que no tenga tanta química Como que me ilusiona un poquito más Pero ese Pipa y ese Neymar Y ese Kevincito Y ese Messi Y ese Coutinho Y ese Turán Y todos los demás también le tengo miedo ¡Ay, Silva! ¡Tenés menos derecha! ¡Vamos, Tim! ¡Ay, ay, ay! ¡Era linda jugada! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos que se puede! ¡Se va! Que no patee porque nos va a clavar como una papa ¡Se va! Tranquilo, tenencia de pelota Es importante Pensé que había errado otra vez Sabes que rompía todo Bien, Chino Silva Que te lo juro, ¿eh? De los del equipo Es como en esa posición El más flojo Porque no marca Ni ataca Pero me cerró El Ortega Estás así Mirándolo siempre Mirándolo ¡Acércate, por favor, Seba! ¿Cómo puede ser Que me dure tan poco Un gol? ¡La puta madre, boludo! Toma la Silva De derecha Me cierra el orto Lindo a Magui Lindo a Magui Que iba a asistir a Ronaldo Pero el Chino Silva Se está poniendo ¿Sabes qué se está poniendo? La cinta de capitán Se puso el Chino Silva Este partido Hay que defender la muerte Me voy a poner la cinta de capitán No, no El Chino Silva Me está cerrando el orto Grande, Chino Perdón, perdón Chino Te boquíe, Grosso No, Chino ¡Sos Dios, Chino! ¡Chino, sos Dios! Que no pierda este partido 3 a 1 El Chino juega Recupera Asiste No se me puede escapar Con el Chino Silva, hermano No te lo puedo creer Le pego al arco Te lo juro Que le pego al arco No, no puedo ser tan boludo Te lo juro No puedo ser tan boludo No puedo ser tan boludo ¡No puedo ser tan boludo! Mirá el Chino El Chino me está cerrando el orto Chico, mirá, juez Falta de qué La recupero con el pecho, juez Es verdad Muchas llegadas al rival Pero nunca fui inteligente Ganando por dos goles No puedo Jugar atolondrado Perder pelota Con los pies me lo ataja Neuer Con los pies, chicos Lo vieron Con los pies me lo ataja Golazo ¡Golazo! Somos los dos horribles defendiendo Quiero que esto quede claro Los dos somos muy malos defendiendo Yo por falta de juego Porque esta final Llegué hace una semana atrás Y porque además no soy muy bueno Pero el rival es flojo Flojísimo Ante es una máquina, chicos Tengamos la pelota Si nos gana es porque es mejor No porque nosotros somos tontos Por favor Buena jugada de nuevo Ahora sí A jugar inteligente Y dejar de ser verde Por favor No, Ronaldo es una bestia Ay no, el pistolero Cover me No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Dejame de joder No te la puedo creer La que me cago boludo Chino, perdón Dueño y haz de la pelota En lo que fue el torneo Medio muerto La verdad que venía renegando mucho En la final La rompió Vamos a abrir la recompensa Vamos a ver que nos toca Ojalá un sobrecito de 50 mil Y un one to watch Sería hermoso Y después hacemos 3 One to watch asegurados Merecido ganador Yo voy a patear poco Pero te las clavo en el ángulo Qué lindo esto Vamos a reclamar el premio A ver Mirá la mierda que nos da Mirá la mierda que nos da Mirá la mierda que nos da Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay un esmori que volvió a jugar y además juega fifa sin panel sin panel gané un draft me transpiró el culo de jugarlo y vos no me das un puto panel a ver acá poneme la tapita algo de 50.000 monedas por lo menos brasilero de fc parece muy bien era obvio era obvio no iba a ser que agosiva era obvio vamos a ver que nos toca con los tres want to watch primer sobre de verano varios mbappé laka neymar lukaku alguno de esos alguno que valga la pena igualmente te juro que el objetivo era ganar el draft y lo conseguimos primero y quedan dos más que voy a hacer a ver y sport rata inmunda que tenés para según chis want to watch it a portugués ld semedo 81 que es eso espero tener un poquito más de suerte porque juro haber realizado cerca de 30 30 y pico de want to watch los y todos todos uno peor que el otro sea lo máximo que tuve fue un bonucci 88 invierno a ver que toca amigos no olviden like suscribirse y participar del sorteo de las remeras abajo a ver acá a ver a ver a portugués mc show mario lo único bueno que tiene muy interesante show mario es que tiene medio 83 y voy a hacer otro invierno medio 81 ahora si último sobre de want to watch he visto de todo de todo de buenas recompensas pero acá en mi cuenta nunca a ver nos despedimos con este sobre y la cinta de capital en el brazo a ver si podemos meter un bombazo por favor no metimos bombazo chico quizás saque un if algún día pero no me interesa